Primer día de clases en el Colegio Privado, Mecenas. Comenzamos el ciclo lectivo 2017 con muchas innovaciones en nuestro colegio. Contémoslas. Bueno, nosotros vos sabés que nos dedicamos a que el chico sea buen alumno y también buena persona, o sea, encontrar un equilibrio entre lo que es el aspecto académico y lo que es lo actitudinal. Seguramente primero y sexto grado requieren mucha atención. Como dije hoy a la entrada, es un momento muy especial para todos, pero en especial para estos niñitos que se inician en el nivel y para aquellos que es su último año. Seguramente con muchas actividades preparadas a lo largo del año. A lo largo del año, muchas actividades como siempre, por supuesto, feria de ciencias, el Día de la Familia, cierre de proyectos, muchas expectativas, muchos objetivos por cumplir. Dentro y fuera del colegio. Exactamente. Dentro y fuera del colegio con también salidas comunitarias, ayuda a distintas instituciones y también acá en el colegio. Nunca dejando de lado el aspecto solidario, como vos mencionabas. Totalmente. Está muy próxima, más o menos en el mes de abril, la caminata solidaria que iniciamos el año pasado y pensamos continuar con eso. Mensaje para mamá y papá. Mensaje para mamá y papá. A no soltar la mano del chico, siempre acompañar en este proceso de educarlos. Nosotros somos acompañantes de esta educación que comienza en la casa, pero también siempre dándole esta parte de responsabilidad de acuerdo a cada edad. Mensaje a los chicos. Niños, disfruten. De eso se trata la vida. En el colegio, en la casa, en el club, donde estén, disfruten y aprovechen cada momento. ¡Gracias!